Yo a Always no la cambio por nada, antes tenía el riesgo de un accidente, más cuando me paraba y sentía que algo podía ocurrir. Pero con Always estoy más protegida, hay imitaciones que agregan bandas pero hay accidentes. Always absorbe de inmediato porque es la única con Mayasek que atrapa la humedad sin dejarla regresar. Always me mantiene más limpia y seca y más protegida, aún en esos momentos. Yo me quedo con Always.